Las mentiras tienen patas cortas y todo siempre sale a la luz, así que usted tenga cuidado con lo que anda haciendo y con lo que anda diciendo, porque después si los empiezan a atacar o los empiezan a acusar por andar de chambroso, no vaya a andarse quejando. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Pues miren de la nota que les voy a hablar el día de ahora. Ojo de Pandora, ya sabemos que es un medio que definitivamente no duerme por andar atacando al presidente Nayib Bukele. Y pues bien, yo creo que todos nos enteramos de esta noticia de estos niños que ustedes están viendo, en los cuales se hizo la gran bulla de que la mamá había muerto y que el papá había sido capturado inocentemente, injustamente bajo el régimen de excepción. Pero, ¿qué decía este medio panfleto que únicamente se desvive por difamar? Pues miren, dice, última hora, gracias al régimen de excepción, oigan cómo empieza, gracias al régimen de excepción, estos inocentes duermen en la calle porque su padre fue capturado y la madre murió. Vaya, vaya, y miren, hasta la primera dama sacan, es que estos de verdad no tienen, no tienen vergüenza. Y dice, vaya, primera dama, ¿dónde está usted para ayudar a estas criaturas? ¿Usted feliz con Laila? Imagínense sacar hasta la hija, no hombre. ¿Usted feliz con Laila, paseándola por todos lados y estos niños qué? Y acá ponen la foto de los niños que supuestamente están abandonados y que el presidente Nayib Bukele les quitó a su papá. Acá está otro ejemplo. Ella pone, personal del CONA efectuó búsqueda de niños en abandono en Santa Ana, pero no los logró rescatar. Oiga bien, no los logró rescatar. Un testigo dice que posiblemente estaban siendo explotados. Urge denuncia ciudadana para ubicarlos y posteriormente vuelven a poner la misma foto de estos niños. ¿Pero qué pasa al día de ahora? Pues por eso yo le digo que las mentiras tienen patas cortas y hay que ser muy cautelosos con lo que uno dice, porque hasta por lo que dijo o no dijo se puede meter en un serio problema y después los malos son los demás, no usted el chambroso. Pero miren qué pasa. Ahora la PNC y el CONA ha salido a desmentir al atajo de chambrosos que estaban diciendo de que el papá había sido capturado bajo el régimen de excepción y que la mamá de estos niños ya había muerto. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad con este caso? Miren, acá salen a desmentir a la triste oposición que se rebusca por soltar la lengua, solo por hacerlo, que se rebusca por desinformar, por andar metiendo aquella cosa a la gente que ni por cerca. Pues vean acá, vamos a darnos el gusto de ver cómo la PNC ha salido a desmentir esto. ¿Y qué dice la policía? Dice, Aclaramos a la población lo siguiente, no dijo el maíz, es que agárrense porque acá yo no sé ni dónde va a meter la cara la oposición. Y dice, Nuestros investigadores junto con el CONA retomamos el caso y comprobamos que la denuncia es falsa. Los niños no son hermanos, imagínense, ni siquiera son familiares y todo esto llenándose la boca. ¿Cómo quedaron? Imagínense la cara de payasos que han de tener ahorita. Continúa diciendo la PNC, Además, localizamos a las madres de ambos niños, o sea, las madres están vivitas y coleando. Y dice, Localizamos a las madres de ambos niños y ellas expresaron que ellos suelen ausentarse de casa y que esta situación ya ha sucedido en varias ocasiones. También se verificó que el papá de uno de los menores no fue capturado durante el régimen de excepción y que sí está condenado en prisión desde hace nueve años por viola mano larga, vamos a decirlo. Como institución garante de la ley, entregamos los dos niños al CONA para su atención física y psicológica. Y oiga esto súper importantísimo. Además, a las madres se les iniciará el proceso correspondiente por sus acciones irresponsables respecto a ellos dos. Pedimos a la población no caer en informaciones manipuladas que únicamente tratan de atacar las estrategias de seguridad que se implementan en el país. Así que oposición tenga para que se entretenga, dejen de ser tan chambrosos, dejen de andar levantando tanto falso y obviamente con esta desenmascarada, con esta pelada de cara que les han dado, pues ya les botaron su circo que se tenían con este mega escándalo que ustedes estaban haciendo. Ya les salió el tiro por la culata y acá se ha salido a aclarar todo el chambrerío que ustedes estaban haciendo. Y yo digo, ¿qué gana la oposición con andar inventando cosas? Obviamente, según ellos, muchísimo. Ganan desprestigiar al gobierno. Ganan desinformar a la población para que la población se le vaya en contra al gobierno y voten por ellos. Ganan meter zozobra y miedo en la población. Mentiras, lo único que ganan es el repudio de los salvadoreños porque en ustedes ya no confiamos. Ya tanto chambrerío, tanta desesperación que no hayan ni qué hacer, pues se dedican a esto, a desinformar. Pero miren, lo único bueno que resalto de este chambrerío que se hizo es que los niños pudieron ser rescatados de la calle. Imagínense niños de 11 y 9 años en las calles. Estos niños sí o sí, tengo que decir que serían unos futuros delincuentes o unos futuros mareros, quizá. Pero, o sea, qué bien que de todo esto se haya dado seguimiento al caso. Los niños ya estén en una institución donde ya no van a estar en las calles, no van a pasar hambre ni frío. Y obviamente, lo principal de todo es que se sancionen a las mamás. ¿Cómo? Yo siempre me he preguntado de que si las personas no están preparadas física, emocionalmente, económicamente, ¿por qué traen niños al mundo? O sea, si no pueden ni con su vida, ¿por qué traer más vidas a sufrir? ¿O por qué traen al mundo? Y estos bebés tienen que arrastrar su... ¿Qué podemos decir? O sea, arrastrar su triste vida. Hay que ser conscientes. Yo sí pienso de que en el país hace falta muchísima educación en cuanto al tema de planificación familiar. Aunque yo respeto muchísimo que esto sí o sí tiene que ser desde casa. ¿Qué mejor es ustedes, padres, de poderles dar esos consejos a su hijo si no están preparados económicamente, mentalmente, emocionalmente, si no están preparados para una responsabilidad tan grande? Hay métodos para poder evitar embarazos no deseados, para traer a sufrir al mundo a los niños. Si usted quiere andar en la vida fregando y que todo le vale chonga, no traiga a pobres criaturas a sufrir y a pagar culpas que usted debe y ellos están cargando con todo eso. Así que lo único bueno de todo esto es que estos niños se pudieron rescatar de las calles y que las mamás ya se inició un proceso sancionatorio en contra de ellas por irresponsables. Y si tienen más hijos, quítenselos. Imagínense el padre de uno de ellos acusados de viola, bueno, de mano larga y los niños en las calles. Y las mamás, me pregunto yo, o sea, solo decían los niños, ay, sí, yo me voy y ya. Eso era todo. ¿Dónde está la autoridad de las madres? ¿Dónde está el consejo, la guía? ¿Dónde? O sea, ¿por qué? No, para mí, miren, es que yo me quedo sin palabras con todos estos casos. Así que está más que excelente que sancionen a estas madres y toda la oposición que se llenó la boca con todo esto. Lo único que hay que agradecer es que se pudo rescatar a estos dos niños y que a las mamás las van a sancionar por todo lo demás. Tenga todo su circo. Aquí quedaron con la cara de payasos. Se les cayó todo el teatrito que armaron y les salió todo el tiro por la culata. Bien dicen, las mentiras tienen patas cortas. Así que el consejo del día, no sea chambroso. Hay que tener cuidado con lo que uno dice y hasta con lo que uno piensa. ¿Qué le parece a usted esta noticia? Voy a leerlos en los comentarios. Gracias por llegar al final de este video. Recuerde suscribirse a nuestro canal para estar siempre informándose con nosotras y los espero en la próxima. ¡Gracias!